Un juez de California sentenció este miércoles 8 de junio a Nason Joaquín García, líder de la secta cristiana mexicana en la luz del mundo, a 16 años y 8 meses de cárcel por violar a tres niños. La sentencia, más que cerrar esta horrible historia de abusos, degradación y pederastia, ha despertado numerosas críticas entre las víctimas del líder de la luz del mundo y grupos activistas. ¿Por qué? Porque al final el acuerdo de la fiscalía solo ha permitido condenar a García por tres delitos de un total de 19 por los que se le acusaban. Durante la lectura de la sentencia testificó al menos una víctima identificada de forma anónima evidentemente como Jane Doe 4, quien dijo que mientras Nason la violaba, el líder de la luz del mundo la obligaba a dar gracias repetidamente. Jane 4 le imploró al juez, Ronald Cohen, que le impusiera a García una pena mucho más alta, pero el juez replicó que no podía, que tenía las manos atadas. De hecho, estos 16 años y 8 meses de cárcel era la pena máxima que se le podía imponer. ¿Por qué la fiscalía aceptó conformarse con juzgarlo, con condenarlo por estos tres delitos? El enojo de las víctimas es comprensible y el fiscal general de California, Rob Bonta, tiene explicaciones que dar. Nason Joaquín García, a quien el juez definió como depredador sexual, saldrá de la cárcel con 70 años. Yo soy Marcel Sanrumá y sigan conectados a Crónica. ¡Gracias! ¡Gracias!